Me han dicho que eres muy fan de Twitch, ¿no? Que estás muy metido viendo temas de estos de redes y tal, que te gusta mucho, ¿no? Sí, siempre que sacas un ratito de vez en cuando sí que he hecho un vistazo. Tampoco controlo mucho, ya te he dicho que yo con las redes me peleo un poquito. Pero sí, siempre que tengo un tiempo libre me gusta dedicárselo también a ver alguna cosita. Y bueno, al final quieras que no es entretenimiento, que es lo que muchas veces la gente quiere. ¿Y qué es lo que ves? ¿Qué es lo que más te gusta por aquí? Bueno, la verdad que sobre todo lo que hablas siempre con los colegas cuando ibas a hacer un directo o algún amigo me pasa algún enlace, pero ya te digo, tampoco soy muy fanático como tal de estar siempre metido. Pero siempre que saco un huequecito sí que le echo un vistazo. Y ahora más todavía. ¿Y eso? Hombre, si de vez en cuando se hace alguna cosita así también... Ah, vale, vale, vale. Lo que tienes que hacer es crearte tu propio canal. No sé yo, la verdad no. Oye, Piqué se ha creado uno, ¿eh? Piqué se ha creado uno y entra por aquí de vez en cuando, suelta sus cuatro cosas y se pira. Y luego a lo mejor tarda un mes en volver a aparecer, pero por lo menos aquí tiene su canal montado. Bueno, bueno, le daré una vuelta. Pero bueno, por ahora, por ejemplo, con asistir como estoy ahora, que estoy encantado de estar aquí contigo, con eso me sobra y me basta. Genial, genial. Pues me alegro mucho. Tú eres de un pueblecito, Fran, muy pequeño, de unos 10.000 habitantes o 12.000 habitantes, creo, de Bolaños de Calatrava, que está en Ciudad Real, ¿no? Allí es donde te captó, como se dice, el Real Madrid, ¿no? Sí. ¿Hay más gente por allí en tu pueblo que sea buena o eres el único? No, somos poquitos, pero dentro de los poquitos que somos ha salido gente bastante buena. ¿Como quién? Y no solo en el deporte de fútbol, sino también en balonmanos. Ha salido gente en karate, en baloncesto y, bueno, la verdad que muy contento. Ha sido internacional, sub-17, sub-19 y sub-21. Has pasado prácticamente por todas las categorías de la selección. Escucha, viendo lo que hace Luis Enrique, no te extrañe que estés en la próxima lista para jugarnos la vida contra Suecia y Grecia. Este hombre no mira el carnet, ya os lo ha dicho. Si estás jugando bien, vas para adelante. Sí, a ver, creo que tenemos que seguir la misma línea y, bueno, al final yo creo que eso es un premio al trabajo de cada día. Y, bueno, las cosas no deben cambiar. Debemos que seguir haciendo las cosas bien. Tenemos que seguir confiando en nosotros como lo estamos haciendo hasta ahora. Que creo que eso es lo que nos da la situación de ahora mismo. El que somos un grupo, somos una piña, somos como una familia. Al final el rayo es una familia grande, por así decirlo. Porque la gente se ve que está a muerte con el equipo. Que el más mínimo esfuerzo, entrega, se paga con un aliento. Y la verdad que eso se agradece mucho porque ves que la gente lo agradece. El trabajo, la dedicación, que muchas veces a lo mejor no se ve. Porque es como que es un trabajo en la sombra. Pero la verdad que lo reconozcan y que le den esa importancia hace que sigas trabajando. Que sigas en una buena dinámica. Y ojalá y podamos prolongarlo mucho tiempo porque pienso que tenemos equipo para ello. La afición del rayo es una afición espectacular. Muy top. Es una afición espectacular. Que además muestra su cariño por el equipo independientemente de la categoría en la que esté. No son, ni aparecen ni desaparecen. O sea, son siempre los mismos y están siempre ahí. Estéis donde estéis. Y eso es una cosa de agradecer. Es una afición muy fiel. Sí, es como la marea un poco que lleva siempre el barco. Que siempre lleva un rumbo. Y estando en segunda yo no pude disfrutarlo. O no pude mucho. O simplemente en playoff. Pero este año que ya tenemos 100% en los estadios. Que el otro día se llenó el campo casi hasta la bandera. Para mí es una sensación de empuje, de aliento desde la grada. De dar ese plus que te hace tener un jugador más en el campo. Al final se nota. Y el tener una afición tan bonita y tan grande como es la del Rayo. Eso muchas veces en casa es un punto positivo. Aparte tú los tienes al lado. Por la posición en la que juegas. Estás paseándote permanentemente delante de ellos. Y la verdad que los disfrutarás más que nadie. Porque los tienes más cerca que ningún otro compañero. Yo creo que es apuesta. Como el año pasado no pude disfrutarlo. Me van a decir, este año lo vas a tener cerquita. Así que eso quieras que no se agradece. Oye, te lo tienen que haber dicho. Porque yo lo llevo pensando desde hace ya un buen rato. ¿Te han dicho a quién te parece por el acento y por cómo hablas? No. Tío, eres clavado a Iniesta. Te lo juro, macho. Clavado. Tienes un acento súper parecido. Y utilizas expresiones muy parecidas a las de Andrés, macho. Sí, sí, tremendo. Hay una cosa en la que no te parece. Que tú estás muy mazado. Y Andrés era más... Tío, ¿tienes unos brazos, macho? ¿Bajas mucho al gimnasio o qué? Bueno, yo por las lesiones que he pasado, sí que he tenido que hacer bastante trabajo preventivo. Y eso era ponerse fuerte. Yo era un palillito. Joder, pues tienes unos brazos, tío, increíbles. Joder, es que no solo Roberto Carlos, es que has coincidido también con Marcelo. O sea, es que dos de los mejores laterales izquierdo de la historia del Madrid. Y es que has pasado tú allí al lado de los dos, ¿no? O sea, tiene que ser una enseñanza brutal, ¿no? Dos de mis referentes tuve la oportunidad de tenerlos cerca y poder aprender de ellos. Yo, para mí, eso es lo más grande que podía recibir en una época de formación. Y en base, mi juego es... Pues bueno, no por decirte una mezcla, porque al final el juego del Madrid se trata de inculcar desde pequeño. Pero si al final esos conceptos a ti te ayudan para hacerte una base. Y cuando tú eso lo recibes en la época de crecimiento, de formación, de mejora, te ayuda mucho. Te ayuda mucho. Sí, sí, no, no. Creo que ibas a decir que tenías cosas de los dos, ¿no? Que tenías una mezcla de Roberto Carlos y de Marcelo, que sería lo mejor, ¿no? Tener una... la mezcla... Pero claro, el problema es que son tan recientes o están tan presentes en la memoria del aficionado que es que prácticamente cualquiera que pase por esa banda, claro, se le va a mirar con lupa y la referencia va a ser casi imposible de alcanzar, ¿no? Sí, a ver, tienes que tener en cuenta que han sido dos de los mejores laterales del mundo, por no decirte los dos mejores que tengas ahora en mente. Y han marcado épocas. Al final tienes que hacerlo muy bien para poder estar a la altura. Claro. Entonces, bueno, bien, quieras que no, cualquier cosa o cualquier jugador que pase por ahí, ya no solo en el Madrid, sino un chaval que después se le va a mirar con lupa porque si estás en un club de primera o un club grande, estás expuesto a eso. Claro. Pero bueno, al final para eso entrenas, para eso trabajas. Yo ojalá el sueño sea poder ser tan bueno como ellos, ¿por qué no? Al final estoy en proceso de... Sí, sí, sí. Bueno, además por ahí está Miguel Gutiérrez, por ahí está Reguilón también. O sea, joder, la verdad que el Madrid es un vivero de laterales izquierdo brutal. Y bueno, y laterales derechos también, ¿no? Porque Carvajal, Atraf, que se tuvo que ir también, pero en el Madrid probablemente, igual que el Barcelona se caracteriza siempre por el mediocentro posicional, ¿no? Por ser el equipo del 4, donde se descubrió el 4 prácticamente, el primero que fue Luis Milla, que estuvo aquí hace una semana. En el Madrid al contrario, ¿no? El Madrid parece que son los laterales, ¿no? Lo que más destaca, ¿no? Porque no es habitual. Sí, es lo que tú dices, es lo habitual, pero bueno, al final también salen jugadores muy buenos, todo tipo de posiciones, y lo puedes ver en cualquier equipo que sabes que ha pasado gente por cantera del Madrid, y se refuerzan tipos de ello también. El otro día estuve viendo una lista de los jugadores del Real Madrid o de la cantera del Real Madrid que habían llegado a la selección española, pero procedentes de un equipo diferente del Real Madrid. Es decir, que habían tenido que salir del Real Madrid y habían acabado llegando a la selección española. Fran, hay un huevo, macho, un huevo. Había en los últimos 20 años como 30. Sí, yo no recuerdo si fue esta temporada pasada, que a mí también me gusta indagar un poquito, y vi un artículo de todos los canteranos que habían salido del Madrid, y habían jugado en primera, tanto en España como en otras divas, y había mucho, 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 mucho. Al final, es una de las mejores canteras del mundo, y a la vista está, si te pones a buscar el jugador que han salido y que han salido a la élite, tienes una lista interminable de jugadores. Claro, eso denota dos cosas, ¿no? Lo primero que denota es lo difícil que es triunfar dentro del Real Madrid, porque claro, al final es que sois tantos, y luego no es un equipo que solamente se nutre de cantera, también es un equipo que tira de talonario, porque también es un equipo que tiene mucho, mucho dinero, y al final, sois tantos, y hay tanta gente tan buena ahí en el mercado y en el equipo, que hombre, es muy difícil, es muy difícil el triunfar en el Madrid. Pero claro, sois tan buenos, que aún yendo a otro sitio, mira, he sacado la lista, te digo solamente los últimos, ¿eh? Últimos jugadores de la cantera del Madrid, que han llegado a la selección española, pero sin llegar a través del Madrid. Por ejemplo, Mista, Luis García, Soldado, Arbeloa, De La Red, Mata, Diego López, Negredo, Borja Valero, Juanfran, Javi García, Rodrigo Moreno, Callejón, Morata, Kiko Casillas, Diego Llorente, Saúl Ñiguez, Marquitos Alonso, Dani Parejo, Mario Hermoso, Pablo Sarabia, Óscar Rodríguez, Reguilón y Marcos Llorente. Eso solamente en los últimos 15 años. O sea, fíjate qué lista de jugadores machos que se han tenido que buscar las habicholas fuera, pero que al final han acabado siendo internacionales, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Al final tienes que, qué bueno, aprovechar la oportunidad. Dentro del Madrid es difícil triunfar. A la vista está, que es un club de los más exigentes del mundo. Y, bueno, hay que salir fuera también. Creo que para demostrar que estás preparado para ver qué puede dar el dos de pecho y que la gente, no solo del club, sino también, pues bueno, el aficionado como tal, vea que puedes tú también estar ahí. Creo que también el Madrid muchas veces en esa ocasión, el salir, si lo haces bien, dar la talla, volver otra vez a la oportunidad, volver a darte ese pequeño chance. Caso de Carvajal, por ejemplo, ¿no? Que se fue a Alemania y que volvió y luego ya titular indiscutible, tanto en el Madrid como en la selección. Tu sueño supongo que será ese, ¿no? Volver al Real Madrid, aunque evidentemente en el Rayo ahora mismo estás cojonudamente bien, pero claro. Desde que salí, siempre lo he dicho, yo he sido madridista desde pequeño. Mi sueño sería poder jugar en el Madrid y poder estar ahí muchísimo tiempo. Pero bueno, creo que la vida también son procesos, son peajes que uno debe de pasar o de pagar para llegar al destino, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que también estoy en el proceso. Yo me tengo que dedicar a mí. Es verdad que ahora yo, pues bueno, estoy en el Rayo y yo me dedico en cuerpo y alma a ello. Siempre, siempre le voy a estar agradecido al Rayo por la oportunidad que me ha dado de seguir creciendo como jugador y como persona, porque creo que los valores del Rayo son muy grandes también, al igual que el Madrid. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Al final el Rayo es como el club que me ha dejado dar el paso a profesional. El Madrid me ha formado en época cadete, juvenil y primeros años de senior. Y el equipo que me ha dado alas un poco, por así decirlo, ha sido el Rayo. Entonces yo siempre le voy a estar agradecido por la oportunidad que me han brindado y por la que me están brindando a día de hoy para que yo demuestre. Hombre, es que tú tienes ahora en la mochila unas experiencias que son fantásticas y que te curten también como jugador. Joder, el playoff que hicisteis el año pasado. O sea, imagínate, aquello tuvo que ser tremendo. Os metisteis casi por la gatera en la última jornada y tal y luego acabasteis superando al Leganés y al Girona y aquello fue tremendo. Sí, nunca... Bueno, el Leganés venía de muchos partidos sin encajar y nosotros conseguimos meter cinco goles y aún así ganar el partido fuera de casa. Y con el Girona, bueno, nunca se había remontado un partido fuera de casa y conseguimos el partido y llegamos nosotros y bimba, lo conseguimos. No hay mejor forma de hacerlo y encima en mi primer año con el Rayo la verdad que... Te quedas como sin palabras, todavía no te lo crees porque dices... De verdad que yo creo que esto todavía no me está pasando a mí. No, no, pues pasó, pasó. Pasó, Frank. Sí, sí. Eso pasó porque el fútbol tiene esas cosas. Para vosotros fue algo increíble, para la gente de Girona supongo que tuvo que ser algo terrible y sobre todo para la gente Leganés, ¿no? Que estuvieron ahí toda la liga arriba, 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 incluso peleando por puestos de ascenso directo. A mí me pasó algo parecido con mi Badajoz el año pasado. Toda la liga primeros, toda la liga primero, batiendo todos los récords de la segunda división B. Organizamos el play-off en nuestro campo, el campo lleno, nos valía el empate y nos ganó la Morevieta. El único partido que perdimos en toda la temporada en casa y nos quedamos sin ascender el último día, macho. Pues estas cosas son las que pasan en el fútbol, que lo hacen tan bonito. Tú viviste la cara alegre y a mí me tocó vivir la cara más amarga. Pero alguna te va a tocar, ¿eh? Alguna mala te va a tocar, Frank. Ya te lo voy adelantando, que esto no es un camino de rosas, ¿eh? No, yo ya tuve la oportunidad de jugar play-off también con el Castilla en mi primer año. Sí, señor. Nos quedamos a las puertas pudiendo haber hecho algo muy bonito. Pero bueno, al final lo que tú dices, también esas cosas te dan experiencia, te dan la oportunidad de seguir creciendo. Y bueno, al final, pues mira, un día me toca cruz y al otro día me toca cara. O sea que tienes, hay dos buenos amigos míos en el vestuario del Rayo. Antes de decirte quiénes son, dime tú con quiénes te llevas mejor del Rayo. Dime tres jugadores con los que te lleves especialmente bien. ¿Tres jugadores? Por ejemplo, tres. A ver si coincidimos en alguno. Con Mario Suárez me llevo muy bien. Ese es uno de ellos, sí señor. Bueno, también con Alvarito me llevo muy bien. Que ha renovado hoy. Álvaro ha renovado hoy. Estarás contento, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy estábamos con una broma que ha llegado. Ha llegado Dime y decía, tal, Alvarito va a renovar. Claro, yo no estaba muy puesto. Y no sabía si todavía era oficial o no. No le he dicho nada. No quería agafarlo tampoco. Pues sí. Y dice, bueno, tendrás que darle algo a Fran, tal, no sé qué. Y dice Alvarito que va a poner una cláusula para que vayamos juntos. ¡Qué grande! Y a la vista está, se nota también a la hora de cuando nos vemos en el campo que en poco tiempo ya conseguíamos entendernos a la perfección. Y eso también es como un punto positivo. Que en poco tiempo puedas crear como el poder hablar simplemente con los gestos. Ya es complicado cogerlo en el fútbol. Y mira, he tenido la gran suerte de coincidir con Álvaro, que es espectacular. Y la verdad que el trato es espectacular. La verdad que me llevo con todo. Siempre lo he dicho cuando he tenido la oportunidad. Que yo he sido como el pequeño que ha llegado ahí. He sido de los mayores. En la edad normal, cuando estaba en Castilla o en juvenil, llegué a un vestuario en el que muchos eran mis hermanos mayores o me trataban como sus hijos. Y el sentir ese cariño y esa protección al primer día de llegar, dices, noto que como que estoy en casa, que no me va a costar adaptarme. Entonces, bueno, eso, quieras que no, es bonito vivirlo porque, aunque te lo expliquen, a lo mejor no eres capaz de entenderlo, ¿sabes? Sí, 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 te entiendo, sí, sí. Y la verdad que con todo me llevo muy bien. Con Choco también me llevo... Un fenómeno. Un fenómeno. La verdad que con todo. Es como te he dicho antes, somos un grupo súper alegre, súper echado para adelante, que estamos juntos para todo. Y yo creo que eso también es una de las cosas que hacen que el rayo sea tan suyo. Que la gente, bueno, todas van a una, siempre están unidos, pase lo que pase. Sabes que puedes contar con el que tienes al lado. Eso es muy bonito. La verdad, poder irlo y poder tenerlo cerca. Sí, señor. Bueno, y tenéis otro ahí. Este es un poco más estirado, ¿no? Como es muy figura y muy leyenda, Falcao, ¿no? Falcao es más antipático, ¿verdad? Que los demás, ¿no? No, que va. Para nada. Claro que no. Si es broma, coño. Si Falcao es un trozo de pan, joder. Digo, a ver si cae, a ver si pica. No, no, no. Voy a poder hablar mal de un compañero. Es un grande. Es un grande. Como si fuera uno más, con la misma ilusión que tengo yo incluso, o más, de hacer las cosas bien, de estar ahí a pie de cañón, de seguir currando y la verdad que encantado de que estéis con nosotros y pueda ayudarnos. Un tío humilde, un tío muy honesto, muy sincero y es una persona fantástica de la que seguramente vas a aprender mucho porque él es un tío cercano y un tío próximo y él y Marito Suárez van a crear ahí escuela. Ya te digo yo que van a crear escuela porque lo que han vivido estos dos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Oye, llegaste a jugar mucho con Vinicius porque tú ibas por su banda, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos partidos jugaste con él más o menos? No jugué muchos porque yo estaba, también era una época de lesión. Yo salía justo de una lesión de hombro, de una luxación, de la última, la última lesión de hombro que tuve, la tuve con la selección. Me operé y estaba recuperándome esa pretemporada. Entré un poco tarde con el equipo y, bueno, tuve la oportunidad de compartir, creo que fueron dos partidos hasta que ya él subió al primer equipo porque con nosotros era, era, iba sobrado. Sí, ¿no? Estaba y se notaba mucho esa presencia que tenía y yo cuando él tenía el balón decía, es que va a crear peligro, es como ahora. O sea, es que lo coge y dice, algo va a hacer seguro. Es como ahora pero en segunda B, ¿no? Que todavía se notaba más la diferencia, ¿no? Con el resto de equipos, ¿no? Sí, a ver, al final él también era, creo que llegó justo con 18. Sí. Creo que estuvo tres, cuatro partidos, no estuvo mucho más y yo me acuerdo que en esos tres, cuatro partidos, creo que fue el primero, si no recuerdo mal, contra el Atleti. Sí, sí, sí. Se le clavaron los dientes o algo así, algo pasó, ¿no? Sí, sí. Y se notaba que estaba un escalón por encima de todos. Sí, sí, era, la verdad que ha sido una trayectoria fulgurante la suya. Ha habido mucho meme con Vinicius y tal, pero es un jugadorazo. Es un jugadorazo y lo está demostrando ahora. Es un jugador diferencial que, bueno, que quizá carece a día de hoy. El jugador de uno contra uno, de regate, de extremo puro, por así decirlo. Sí. Creo que es como un poco un jugador en extinción, entre comillas. Sí, sí. El poder, es que tú lo ves y disfrutas. Claro. Es un juego muy vistoso, es un juego muy alegre. Bueno, al final sabes que en cualquier momento puede dar un chispazo y te saca algo. Para un jugador en tu puesto, para un lateral, ¿cómo de bueno o de malo o de regular es tener un extremo por delante de las condiciones de Vinicius? Es un extremo tan ofensivo, tan driblador, pero que tampoco es que son portentos defensivos, ¿sabes? No es que le guste mucho correr para atrás. ¿Cómo te limita mucho a ti las subidas? ¿Te obliga a trabajar más atrás? ¿Cómo es tener a un jugador así por delante? No, te pongo el ejemplo. Alvarito es un jugador muy ofensivo, de duelo uno contra uno, de velocidad, de encarar, de irse, de mucho esfuerzo. Pero bueno, al final creo que tiene que ser como una pequeña sociedad dentro del equipo. Y lo entiendo, al igual que lateral con extremo o media punta con delantero o central con medio centro. Pero dentro de un grupo hay como pequeñas sociedades que, bueno, como por ejemplo la de un delantero con un media punta, siempre es como la que más suena o la que más se... Claro. O entre dos delanteros que siempre, pues mira, como tú me dices ahora Vinicius y Benzema, que ahora está sonando mucho. Bueno, son esas pequeñas cosas que dan ese plus al equipo. Al final tú te puedes adaptar a un jugador y que el otro se adapte a ti, sabiendo de tus características, tus condiciones de juego, de lo que sueles hacer en cada momento. Por eso el conocer, el saber cómo es el jugador que tienes a tu lado, a tus compañeros, es importante. No, no, está claro. Está claro. Tenéis que tener... Lo has definido perfectamente. Tenéis que montar una mini sociedad para entre los dos hacer uno. Para entre los dos hacer uno, que os complementéis el uno al otro. Eso es, eso es. Y sí, sí, tú la verdad con Álvaro lo haces de maravilla. Se nota que hay entendimiento dentro y fuera de la cancha, que a veces el que exista entendimiento fuera casi es más importante que lo haya dentro. Porque una cosa deriva en la otra. ¡Ah, la empujaste, eh! Y con la derecha. Y primero como profesional con la derecha. Eso a quien se lo cuente, no se lo cree. Hostia, estuvisteis a punto de eliminar al que luego fue el campeón, ¿eh? Os faltó el canto hunduro, ¿eh? Sí, 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 sí. Nos faltó poco, nos faltó poco. Pero madre mía, ¿qué me lo iba a decir a mí? Fíjate, contra el Barça, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo ese día, fíjate, se me olvidó hasta celebrarlo, que yo ya tenía lo pensado. Que no me la he dedicado yo. Mira, tenía la cabeza que me iba a explotar en ese momento. La he tenido que empujar, pero era el gol de mi vida. Pero, ¿qué haces tú ahí, en el área pequeña, subiendo y a rematar, macho? Yo es que ese partido jugué de extremo. Sí. Hace unos pocos partidos que yo he jugado de extremo en el Rayo. Y es verdad, yo de coña le decía a Alvarito, digo, joder, para un partido que juego de extremo y mal. A ver si el míster aprende y me pone más por ahí, ¿no? No, no, no. Yo me quedo... Yo al final, yo voy a jugar de lo que me pongan. Yo voy a jugar de lo que me pongan. Si me tengo que poner los guantes, aunque no llegue al larguero. Pero sí es verdad que, bueno, al final siempre tienes como esa posición que tú dices, me siento más cómodo aquí. Sí, la verdad que ahí es donde estás destacando, ¿no? Y es donde, joder, es donde te está saliendo todo bien y, oye, no tienes por qué cambiar. Lo que pasa es que a la gente siempre le gusta hacer goles y ser más ofensivo y más atacante, ¿no? Pero, oye, si tú estás ahí bien, ¿para qué vas a cambiar? No, por supuesto. Yo ya era extremo cuando era pequeño y yo me acuerdo que me dijeron, si es que te falta campo. Otro 20 meses. Y la verdad que cuando ya llegué a juvenil de primer año me retrasaron la posición. Y para mí era como algo nuevo, pero también... Yo me sentía más cómodo porque digo, ah, pues ahora no me salgo. Entonces, bueno, quieras que no, deja adaptarse. Al final, los primeros partidos, los primeros años sí que te costaba mucho más adaptarte a la posición, a defender. Por ejemplo, como tú has dicho, un extremo tal que defienda... Complicado. Claro, pero bueno, al final, conceptos que tienes que ir metiendo día a día, seguir trabajando, seguir mejorando para que todo tipo de detalle pueda como llegar a un buen puerto. Y mira. Sí, señor. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.